Felicitamos a los postulantes Modalidad Examen Especial que lograron alcanzar una vacante para pertenecer a nuestra Casa Superior de Estudios. Con la finalidad de garantizar la máxima transparencia, el mismo protocolo de seguridad que se ejecutó para el examen especial será el que se utilizará para el examen general de admisión el domingo 8 de septiembre y el 15 de septiembre para el examen de admisión modalidad centro preuniversitario. Así es, la Universidad Nacional de Barranca utilizará detector biométrico para examen de admisión general y CEPRE. Se parte de la primera universidad licenciada en la región Lima, Universidad Nacional de Barranca.